Hola chicos, este es mi planta y necesito sol, agua y yo veo a ustedes de acá y van a ver. Hola chicos. No mucho agua. Necesita sol, pero y este, este, este es más perfecto. Es como un cabellero, este es un cabellero. Tiene que ponerse zapatos porque se junta de... No, no puedo. Esto. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no.